Damas y caballeros, vamos a iniciar esta bonita novena con la presencia tan bonita de nuestra Virgen, aquí en la Iglesia Marigel. Hoy toca la novena para los países como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Vamos a mostrarles un poquito de la riqueza de cada país, toda la riqueza gastronómica, la riqueza de los bailes autóctonos, en un momento más. Esta es la verbena que se lleva a cabo y viva a grupos musicales típicos de cada país. Cubico a la una, tratea una comeza, cubico a la una, tratea una comedaza. Y la es culpa de su desempeño para trabajador de verdad, y la Chempa cambiando el inparajano de verdad. Para no debita hablar y no hay quien lo dure en su espacio, está aburrido. ahora vamos a seguir a la de alguna u otra manera trae comida típica de cada país ellos ofrecen una deputación en este caso el pernil que son las carnitas como en México quiero decirles que toda esta comida es digamos patrocinada por las familias que así lo hacen saber a la iglesia y toda la gente que disfruta este es uno de los lugares bonitos en los que la gente viene a tomarse muchas fotos nosotros lo recomendamos ya que es una imagen muy bonita para lograr un bonito recuerdo y tener una foto para esta época navideña nosotros vamos a continuar en este momento vamos a entrevistar a uno de los actores principales de aquí de la iglesia él es el padre que por muchos años ha estado dando a conocer estas novenas colombianas enseguida vamos a platicar un poquito con él y aprovechamos a los amigos del canal para que nos manden sus sugerencias con quien quieren que tengamos alguna entrevista algún personaje que haga mucho por la comunidad en este caso yo vine porque el padre es un padre de esta iglesia de Mary Help ubicada aquí en la ciudad de Parkland Florida es un padre que ha hecho mucho por el sur de la Florida entonces vamos a tener un poquito de palabras de parte de él para que en viva voz ustedes escuchen el porqué de las novenas damas y caballeros del canal Jerry Trabaja estamos aquí como les comentaba en la iglesia Mary Help ubicada en la ciudad de Parkland Florida y estamos con uno de los artífices de las iglesias de pues sí el comunismo católico la pongo ahí pausa yo lo he dicho sí póngale pausa porque